¿Qué está pasando mi gente? Saludos, bienvenidos a mi canal Apologético, mi nombre es Billy Morales, gracias por estar aquí, perdonen, porque hace tiempito que no subí un video, pero este es un video que mucha gente me escribió cuando salió, esto salió hace varias semanas, y sí, sí tenía muchas ganas de hacer el video, pero es bien largo el video, no sé mucho de edición de video, no encontraba el tiempo, estaba muy ajorado, pero siempre estoy bien activo en Instagram y en Facebook, así que si no me sigues en Instagram y en Facebook, estás bien atrás, sígueme en esa plataforma e interactivo mucho por Instagram, así que te espero ahí, y algo que no sabía es que tengo esto nuevo, chécate esto. Bueno, ¿vieron qué bufió? ¿Vieron qué chévere fue eso? Brutal, ¿verdad? Anyway, lo más seguro lo cambia después, pero el primer intro que tengo y que vi y que me gustó y lo hice más o menos como pude, sí que es el que se queda, ¿ok? Anyway, la cosa es que el video de hoy va a ser reaccionando a un debate que hubo hace varias semanas entre el pastor Marco Yaroide y Cristian Casablanca, desconocida quién era Cristian Casablanca y de hecho también desconocida sobre la radio en que se dio este debate, lo cual está brutal, está brutal que en esa radio den paso a este tipo de diálogo y está súper excelente. Ahora, lo que voy a hacer es, voy a estar respondiendo ante varias, para mí muy malas argumentaciones que estaba haciendo Cristian Casablanca, obviamente no voy a estar respondiendo o reaccionando ante lo que Marco Yaroide estaba hablando, pues un pastor, creemos lo mismo, pues ahí se acabó, ¿no? Sí quiero utilizar esto como de ejemplo, cómo ver ciertos argumentos que son falacias lógicas y cómo podemos utilizar este ejemplo, ¿verdad? Para futuras conversaciones, ver, ¿verdad? Cómo maniobrarla, digo, no debería maniobrar porque mucha gente cree que decir maniobrar es como que algo negativo, ¿no? No, simplemente vamos a hacerlo de ejemplo, vamos a despejar para aquí y vamos a ver cómo descomponemos y destruimos los diferentes argumentos que está diciendo Cristian Casablanca. Así que, el primero. El día de hoy, bueno, un match amistoso del racionamiento y el lado de la religión. Ok, aquí no hay como un argumento directo, pero hay una mala percepción, no sé, se cree que por alguna razón el razonamiento y la fe o la religión están en contra, en lo absoluto, para nada, eso es completamente erróneo. Nosotros creemos en el uso del razonamiento. Por ejemplo, Romano 1.20 te dice que solamente nos da con mirar la naturaleza para razonar que existe un Dios. O sea, el razonamiento lo usamos. Nosotros no vivimos, o sea, gran parte de los que creemos en el Señor. Si estamos de acuerdo completamente con el raciocinio, con analizar las cosas, el tú pensar que el razonamiento te lleva a no creer en Dios es un serio problema. O sea, no entienden realmente el fundamento de lo que creemos, no entienden lo que estamos profesando. Nunca hemos dicho que la fe y la razón están en contra. Aunque quizás un grupo lo pueda decir en el fundamento de lo que creemos, en la esencia de lo que creemos, nunca asumimos tal postura. Así que eso es lo primero que está erróneo pensar, ¿no? Que la fe está en contra del razonamiento. Y ya lo hemos visto en otros videos que he presentado de que van completamente de la mano. Cristian, para que darte el chance de que comienzas con tus preguntas, ¿eres ateo? Mira, primero déjame saludar al equipo completo de Santiago. Gracias. A ti, Santiago. Gracias. Para que la gente sepa, no hay nada en contra del señor Pastor Marcos Yaroide. Yo lo sé. No hay nada, ni nunca he hablado nada mal. Simplemente le doy la gracia por la oportunidad, porque desde niño yo quería que una figura como Marcos, con mucho conocimiento en lo que es cristiano, católico, religión, la Biblia, y que se ha dedicado pues toda su vida a este servicio, quería un debate, porque sé y estoy consciente como que tú estás ahí, como que Santiago estás ahí, como que él está ahí, que si utilizamos el razonamiento y utilizamos la lógica, el mundo es mundo por el razonamiento. Los seres humanos somos seres humanos por el razonamiento. Una vez no razonamos, vamos a un corral donde están los animales. Entonces, si partimos del punto que no hace diferente a todo ser viviente en la tierra, que es el razonamiento, lo único que no hace diferente, porque estamos compuestos por la misma materia, la misma energía, y si no vamos a la biología, estamos compuestos por lo mismo, totalmente. Si lo utilizamos, le voy a demostrar a todos de que ninguna religión del planeta, no la cristiana, ni la católica, ni la Biblia, tiene la razón. La razón la tiene el razonamiento. Ok, varias cosas de qué hablar en este primer segmento. Primero, hay que aplaudir el hecho, ¿no?, de que exista un espacio como este, un espacio en donde se pueda debatir, y se pueda, yo no diría mucho como un debate, esto fue un diálogo, por lo que yo es bastante amistoso, en el cual ven una persona que no esté de acuerdo con la otra parte y se intercambian ideas, eso está tremendo, ¿no? Ahora, el primer problema que yo veo es, nuevamente, tratar de asociar de que el razonamiento está en contra de la religión, en este caso, la religión cristiana, que es lo que estamos profesando, porque él, específicamente, cuando está hablando con Marcos Yarrodí, está hablando con un cristiano, una persona que cree en la Biblia, autoridad de la Biblia, y, ¿verdad?, todo lo que conocemos del cristianismo, el simple hecho de decir que el razonamiento no apunta a lo que dice el texto, o a lo que se cree fundamentalmente en el cristianismo, está mal, porque tú no puedes decir, ¿no?, porque el razonamiento lo dice, el razonamiento no es una entidad de autoridad que tú puedas decir, ¿no?, porque es que fulano lo dijo, ¿no?, porque es que tal lo dice, eso no es un punto de referencia en el cual tú te puedes reindar a decir, porque tal esta cosa es que yo deduzco, o yo asumo, o llego a la conclusión, porque el razonamiento es simplemente algo que hacemos, nosotros razonamos, como él bien estaba diciendo, lo que nos diferencia, ¿verdad?, pero es como una herramienta, pero tú puedes tener un razonamiento que no sea lógico, tú puedes tener, que eso es otra cosa, él tampoco especifica qué tipo de razonamiento, no, el razonamiento inductivo, deductivo, cuál es la metodología que está utilizando para llegar al conocimiento de la verdad, hay un montón de cosas que podemos hablar, que él no toca, y el yo solamente decir la palabra razonamiento no quiere decir que lo que estás diciendo tiene razón, no quiere decir que lo que estás diciendo, lo que estás postulando, o el argumento que estás dando, sea uno sólido, sea uno correcto, tú bien podrías estar diciendo que estás razonando, pero puede ser que estés razonando mal, así que es bien importante, no porque la palabra, la persona, perdóname, esté diciendo razonamiento un montón de veces, como él lo hace, significa que lo está haciendo de manera correcta, el tú utilizar tu razonamiento es algo completamente subjetivo, hay que ver el argumento en su todo, hay que ver las premisas que está utilizando para llegar a la conclusión, hay que poner a pruebas cada premisa y entonces analizar, bueno, si es un argumento deductivo, si las premisas son ciertas, automáticamente la conclusión es cierta, pero si es un tipo de razonamiento inductivo, aun cuando las premisas sean ciertas, no necesariamente la conclusión es cierta, solamente puede ser un poco más probable, así que vamos a seguir viendo. No estoy diciendo que tienen que creer en mí, y que no tienen que creer en el señor Marcos, es tú, no, no, oye bien, oye bien, no es que estoy diciendo no crean en lo que dice Marcos, no, y crean en lo mío, no, le voy a decir, oye esto Santiago, más profundo, no crean en mí, ni tampoco crean en Marcos, crean en el razonamiento, que es lo que te hace ser ser humano, punto, si te sales de ahí, ya no eres ser humano, entonces, como no estamos hablando con un ser humano, estamos hablando con un caballo o con un burro. ¿Cuál es el problema aquí? El tú decir, no crean en mí, no crean en el otro, crean en su propio razonamiento, él no dice propio, pero cada razonamiento es propio, no hay una entidad, el tú decir el razonamiento no es una medida objetiva, porque tú puedes tener un tipo de razonamiento, la otra persona puede tener otro tipo de razonamiento, eso es un debate, una persona razonó los puntos, razonó la evidencia y llega a esta conclusión, la otra parte razonó quizás lo mismo y llega a otra conclusión, y por eso hay un debate. El tú decir, no creas en una parte ni en la otra, solamente en el razonamiento, pues eso es completamente ilógico, no tiene ningún tipo de sentido el tú decir eso, porque si esa es tu premisa o esa es tu postura, el no le crees en ninguna parte, solamente en el razonamiento, pues entonces, ¿por qué estás en un debate afirmando cierta verdad sobre la entidad que estás hablando? Por ejemplo, él estuvo afirmando de que sí hay, él lo dice, que hay un Dios que existe, pero no como el que dice la Biblia, pero eso es lo que dices tú, no es lo que dice el razonamiento, porque eso no es una cosa, porque nuevamente, si yo me paro en la postura o en la afirmación que él dice, cree en el razonamiento, bueno, a mí el razonamiento me dice que si Dios existe y existe de tal manera como explica la Biblia, eso es completamente ilógico, esa afirmación, esa postura de decir eso no tiene ningún tipo de sentido en absoluto. Ya, Jessica, se me adelantó si creía en Dios, o sea, no entendí si crees o no, crees en el ser supremo, crees en Dios simplemente. Te voy a dar la explicación, eso se lo quiero dejar un poquito de último. Nos va a ayudar mucho eso. Sí, y le voy a poner claro a todos, fíjate que esta conversación quise hacerla luego de que mi abuela, que fue la que me crió desde niño y que me incurcó en la religión católica, como cualquier latino, que uno tiene que ir a la iglesia, me crié en un colegio de monjas, estudié en un colegio de monjas. Hay una foto suya bautizándose usted. También bautizándome la primera comunión, la confirmación, absolutamente todo lo que es de la Biblia y la religión. Nací en una casa católica donde tenía que ir a misa obligado, con los zapaticos limpios, con el pantaloncito recto y la camisita de rabia. Pero creo que usted en Dios, ¿no, maestro? Necesitamos esa respuesta para desde ahí partir, a ver cómo desarrollamos el libro. Sí, a su manera. No, 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 no a mi manera, a como dice el razonamiento. Yo te lo voy a explicar matemáticamente, no con la mentira que dicen todas las religiones y principalmente la Biblia. Oye bien lo que estoy diciendo. Ajá. Y yo te lo voy a demostrar, no con palabras, sino con hechos. Oye bien. Varios problemas aquí. Primeramente, el comenzar a hablar del trasfondo personal que él tiene. No sé si sea realmente eso, pero el tú tener cierta experiencia en lo que sea, no te hace experto, no te hace que tú realmente te das autoridad de llegar a ciertas conclusiones. Puede ser nuevamente que estés puramente equivocado, punto y se acabó. Eso puede pasar. Y nos pasa a todos, ¿no? No importa cuánto tiempo llevemos estudiando lo que sea, siempre tenemos ese margen de error. Así que aún teniendo experiencias, como le explican, no le hace tener esa autoridad para llegar a la conclusión de que el Dios que existe no es el Dios de la Biblia. Ahora, nuevamente, simplemente apelar a que hay una mentira en la religión porque el razonamiento dice otra cosa. El razonamiento no te dice nada. Usamos el razonamiento. Razonamos las cosas. Y muchas veces, cuando razonamos, tenemos un sesgo, ¿verdad? Tenemos una condición a priori. Estamos prejuiciados por ciertos eventos, ciertas experiencias. O sea, puede ser muy bien que el tipo de razonamiento que tiene este hombre es por una mala experiencia. Puede ser que quizás no le explicaron bien, no le llevaron bien el mensaje, ¿no? Pero básicamente, y algo que ve interesantemente, la mujer que está ahí, no sé el nombre, dice, tú crees a Dios a tu manera. Y dice, no, 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 como dice el razonamiento, no. Tú crees en Dios según tú has razonado, según tú has llegado a entender las cosas. Pero nuevamente, eso es algo subjetivo. Utilizar simplemente la palabra razonamiento no significa que lo que estás diciendo es objetivo para todo el mundo. Sigue siendo meramente una opinión basada en una argumentación, en mi opinión, no muy fuerte. Bien, con hechos. Muy bien. Cuando comenzamos, todo lo que dice la Biblia desde el principio, desde el génesis hasta el final, los 60, 70, 80 y picos del libro y otros 45, porque la Biblia tiene diferentes, se puede decir que hay diferentes Biblias, cada país, cada región tomó una Biblia, le puso los libros que quería y la puso a su manera. Déjame explicarte que la Biblia está diseñada, está hecha para gobernar, para gobernar y para el plano económico, nada más. No sé, no sé por qué dijo eso. Tampoco muestra evidencia de por qué dice eso, pero no, eso no, eso no, no. Y eso no es así. Es increíble cómo decir que está hecha para el plano económico, para gobernar, pero los protagonistas, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, vemos que son personas que dan su vida por el Evangelio. No hay un tipo de gobierno que ganan, no hay un tipo de gobierno que se establece. Se establece el gobierno de Dios, se establece el reinado de Dios, el sistema del mundo, sistema, que cambia por completo la cultura occidental, pero por completo, y lo cambia para bien. So, realmente no sé dónde viene esa afirmación que él dice, me encantaría escuchar por qué él dice eso. Algo sí muy interesante, igual también vemos, por ejemplo, Jesús hablando con un joven rico, y que le dice, tienes que dejarlo todo. No entiendo muy bien, no entiendo muy bien por qué él hace esa afirmación, afirmación que no muestra ningún tipo de evidencia, solamente es su opinión y es lo que él piensa. Pero, nuevamente, existe tal cosa como el razonamiento que pueda sustentar lo que él está diciendo. Lo que no se ve, pero ahorita esa fe la podemos materializar a través de la misma Biblia, porque la misma ciencia hoy día tiene que justificar cada cosa que ha descubierto que ya estuvo escrita hace muchos años atrás en la Biblia. No, mira, es que lo que está escrito en la Biblia, primeramente le escribieron personas como tú y como yo. Sí, eso es verdad. Personas normales, no tuvieron ni hay nada demostrado de que tuvieron algo divino de Dios ni de un ser supremo, porque hasta el día de hoy, 2020, no hay ninguna energía de ningún ser supremo que te haga cambiar a ti, o que te vaya bien, o que te vaya mal, o que te vaya peor, ni de la parte positiva. El problema con esto que le está diciendo es que no hay una evidencia empírica de la ciencia que te diga a ti que, por ejemplo, exista una energía creadora. No hay manera de tu probar que hay una fuerza impersonal natural o una de las leyes naturales por la cual se rige el universo que cree. Eso no existe. Las fuerzas que tenemos, fuerza nuclear positiva, fuerza nuclear negativa, fuerza electromagnética, gravitacional, todas esas fuerzas, todas las energías que conocemos actúan sobre lo que ya está. Así que, si su argumento es inclinado en lo que empíricamente se ha podido probar, su propia afirmación no ha sido probada empíricamente. Así que, se autodestruye el mismo con su propio argumento. Creo yo que para tú querer entrar en un debate de este ser supremo creador que interactúa con la humanidad, no creo que el mejor argumento sea el argumento teleológico, porque él estuvo hablando mucho del ajuste fino al universo y cómo todas las cosas están construidas o creadas en el universo. Él sí cree en esa fuerza creadora. Le llama energía, a lo cual no tenemos evidencia empírica de algún tipo de energía que haga eso. Pero es lo que creéis. Estamos de acuerdo con esa línea. Pero si queremos hablar de una fuerza o un ser supremo que interactúa y hablamos de seres porque sabemos que es una mente. El universo sería algo que es contingente, algo que podía no existir. Así que tiene que haber un ser necesario, trascendental, fuera del universo, que diera comienzo al universo que vivimos. Por lo tanto, de alguna manera u otra tiene que ser un ente que decidió. No hay energía que decide. No hay fuerza natural que decide. Todo actúa sobre lo que ya está. Así que bajo sus propios parámetros, su hipótesis de una energía simplemente no cumple. Se autodestruye. Otra cosa muy importante, y esto ocurre con muchos ateos. Entonces, cuando estamos hablando del tema de Dios, la ciencia llega a un límite. No, la ciencia natural llega a un límite. Y muchos no comprenden la necesidad de la filosofía. Así que es bien importante, todo lo que están escuchando ahí, no se detengan simplemente en todo lo que es empírico. Porque hay otras cosas más allá. Hay un campo filosófico que tenemos que entender para poder igualmente entrar en estos debates. Bien importante. No, eso es lo que tú entiendes. No, te lo voy a explicar con el razonamiento ahora mismo. Es lo que él entiende. El razonamiento no es algo, simplemente es su opinión. Muy claro eso, ¿ok? Gary tiene el dominio y el control. Aquí la gente va a saber que hay un Dios. Porque, sí, yo te lo voy a explicar que hay un Dios, pero no como la Biblia lo explica. Oye bien. Queremos saberlo. Oye, yo te voy a explicar que hay un Dios. Mira, mira. Y es bien cómico, realmente, porque él se pasa diciendo, en toda la entrevista, diciendo, no, 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 sí existe un Dios, pero no como dice la Biblia. Así que es lo que está diciendo. Ese punto de referencia que tú tienes, ese texto, lo escribieron seres humanos. Tú no puedes confiar en eso. Pero qué curioso, que él diciendo, no puedes confiar en ese punto de referencia, yo que soy un ser humano, te voy a explicar realmente cómo es ese Dios. Eso no tiene sentido. No tiene sentido el tú decir, no confíes en ese texto que fueron hechos por seres humanos, personas que no saben lo que están hablando, pero creen en mí. Sí, bueno, no, de hecho, él dice que tampoco crea en él, sino que crea en el razonamiento, que en una cosa. No tiene sentido. El punto es que. Sí, cuando vamos al texto bíblico, tenemos un mejor entendimiento. Cuando ponemos a prueba el texto, cuando vemos las afirmaciones del texto, por ejemplo, el Génesis te habla de que hay un comienzo del universo, de que hay una fuerza creadora detrás del origen del universo, que es básicamente lo que él estaba diciendo en todo su argumento teológico, teleológico. Él no le llama a Dios, pero el texto bíblico sí tiene unas afirmaciones que cuando vamos a la naturaleza, vamos a la realidad en la que vivimos. Sí vemos que el texto es completamente coherente con la realidad en la que vivimos. Así que. Él nunca muestra algún tipo de evidencia por lo cual no podemos creer en el texto simplemente porque lo creyeron seres humanos. Bueno, bueno, él es un ser humano y él tiene una opinión sobre este ser trascendental porque creer en él y no en el texto. No dice ningún tipo de evidencia para explicarte que hay un Dios y que hay algo más grande que tú y más grande que yo. Pero no lo que dice la Biblia, porque la Biblia pone a un Dios a imagen y semejanza del ser humano. No, automáticamente al ser humano le dicen hay un Dios como Alofóquel, hay un Dios como Adrián Salcedo, este que está aquí con carne y hueso, con los ojos, con los cabellos. Puede ser de diferente color, blanco, negro, moreno, indio. Automáticamente el ser humano se imagina que hay en otro planeta o en otra dimensión, en otra galaxia, un ser igual a nosotros con sangre, con corazón, con pulmón y que está viéndonos desde allá para o salvarnos o castigarnos. Cosa que todo según la Biblia o las religiones católicos cristianas tiene modificado y arreglado solamente para asustar a la persona. Yo entiendo en parte lo que él quiere decir, que hay religiones o creencias que lo que hacen es simplemente una imagen antropomórfica. Utilizan cualidades del mismo ser humano y lo llevan a esta extravagancia, lo llevan a un nivel que imaginan o crean estas entidades simplemente reflejando un tipo de ser humano perfecto o algo así. Y aunque tampoco está muy perfecto, ¿verdad? Porque cuando vemos, por ejemplo, la mitología egipcia, la griega, vemos unas cualidades bien malas, ¿no? De estos seres trascendentales y supremos que ellos reflejan. Pero el cristianismo no es así. De hecho, hace mucho tiempo salió un video llamado Psyche donde la persona trataba de hacer esto, trataba de comparar el cristianismo con estas religiones o creencias astrológicas y recibió mucho fuego porque académicamente fue un mal trabajo. No hay forma de tú realmente poder poner al mismo nivel el cristianismo con estas otras creencias antropomórficas porque no está la línea. Cuando tú estudias realmente el texto, ves que el dios de la Biblia es muy diferente a las otras entidades, a los otros dioses que hemos visto a través de la cultura egipcia, griega, o sea cual sea. Ahora, algo que es muy importante establecer es que sí, vemos en el texto bíblico ciertas características de dios que tienen que ser un poco antropomórficas porque el que está escribiendo el texto es un ser humano, así que la única manera de que el ser humano pueda intentar explicar un ser trascendental es utilizando la misma experiencia, utilizando lo que conoce. ¿Eso qué pasa? El escritor bíblico va a tratar de describir al dios que está viendo a su mejor entendimiento y por eso va a ponerle ciertas cualidades y atributos que son mismos del ser humano porque está tratando de describirlo. Ahora, si ese es un problema, pues entonces la misma descripción de cristian está mal porque él es un ser humano y está tratando de describir lo que en su opinión es esa energía, esa fuerza creadora bajo su propio criterio. Así que de la misma manera que hay un autor bíblico, ¿verdad? Utilizando características o lo que sea a nivel del ser humano, es lo que él está haciendo. Él está utilizando su propio criterio para ponérselo en este ser trascendental. Si su postura es que su criterio humano va por encima del criterio humano del texto bíblico, pues él tiene entonces la carga de la prueba para asumir que él tiene algún tipo de conocimiento trascendental que no tiene otra persona y eso es mucha carga, diría yo, para sostener. Lo otro es que al final creo que ahí vemos el verdadero problema, no tan solamente de cristian, sino de la mayoría de las personas, y es el problema moral. Si Dios no existe, como lo dice el texto bíblico, pues entonces no hay un juez supremo, ¿verdad? Y entonces ahí caeríamos lo que dice, por ejemplo, un Fulio Dostoyevsky, una Ayn Rand, ¿verdad? Que hablan de que se haga lo que nos pegue la gana, porque al final del día no hay un juez. Al final del día nadie va a pasar factura, nadie va a pasar juicio, ¿no? Y creo que, de hecho, Friedrich Nietzsche igual hace alusión a esto. Entonces, creo que el problema de Cristian y de muchos otros no es un problema intelectual, no es que realmente el razonamiento te lleva a pensar eso, sino en la postura moral del asunto. Si Dios existe, tenemos que rendir cuenta, y yo creo que ese es el problema de él. Cuando yo te digo que existe un Dios y que existe algo más grande, es porque el ser humano, nosotros, los que estamos aquí, no puede ser por una casualidad, ni ocurrencia fortuita del destino que estamos aquí, y que tenemos una inteligencia. Y que estamos hechos como estamos, porque según los planetas chocaron la luna, las galaxias, las constelaciones, bla, 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 y que nos formamos como seres humanos y que fuimos desarrollando. Fíjate que para que haya vida, tiene que existir matemática y física. Y para que exista vida en la Tierra, tiene que haber una distancia entre la Tierra y el Sol. Si el Sol se aleja unos cuantos metros de la Tierra, no puede haber vida. Aquí él básicamente comienza a hablar del ajuste fin del universo, lo cual nosotros utilizamos como evidencia a favor de Dios, de una fuerza creadora, un ser supremo que crea. No le ayuda mucho, todo lo que le está explicando, no le ayuda mucho hablar simplemente de una energía. Nuevamente, porque energías no crean, no hacen nada. Y fuerzas personales, fuerzas impersonales, naturales, no hacen nada nuevo, solamente son. Pero tiene que haber algo fuera de esas fuerzas, algo fuera de la naturaleza que le dio esas propiedades. Así que no ayuda mucho, ayuda mucho el caso del teísmo, el caso de que existe un ser trascendental. No energía, pero totalmente de acuerdo con lo que él postula de que eso ve, eso nos da a entender que es imposible que el ser humano simplemente aparezca en escena de la nada. No, no. Hay un ajuste fino, por lo cual si hay un ajuste y un diseño, tiene que haber un diseñador. Un diseñador no es una energía. Sí, te voy a explicar dónde es que creo en Dios y dónde es que existe Dios. Dios es una energía donde ninguna Biblia ni ningún ser humano todavía ha podido ver, no ha podido verla, no ha podido tocarla, pero sí se puede estudiar. Es una energía que nadie puede tocar, que nadie ha podido llegar. O sea, nadie sabe realmente lo que es, porque todo lo que él habla es de manera empírica. Las ciencias naturales nunca han hablado de filosofía. Pero es curioso, porque él dice que no tenemos ese acceso, pero él sí tiene el acceso para decir no es el Dios de la Biblia. No tiene sentido. Matemática y científicamente de que así mismo como necesita la distancia perfecta para que haya una temperatura perfecta en la tierra, para que hayan seres humanos como tú y como yo, y para que haya árboles, y para que haya oxígeno, y para que haya agua, y el agua es vida. Si no, si en el planeta no hay agua, no puede haber vida. Si en el planeta no hay planta, no puede haber vida. Entonces, que lo diga la religión, o que lo diga lo cristiano, o que lo diga la Biblia, no puede haber vida, porque eso se llama, y tú estás de acuerdo ahí, ¿verdad que sí? En cierto modo. Si no hay oxígeno, no hay vida. Sí, claro, eso sí. Ok, entonces tú, tú razonas. Claro, sí. Ah, te voy a llevar a la parte del razonamiento. Claro. Dos cosas aquí. Primero dice, ah, tú razonas. Como si no razonáramos. Claro que razonamos. Todo ser humano razona. Él mismo lo dijo. El problema es, ¿cómo es que tú razonas? ¿Cuáles son las premisas? ¿Cómo fue realmente que tú llegaste a esa conclusión? Tus premisas están bien construidas, y la conclusión fluye de las premisas de manera lógica. Hay reglas, ¿verdad? Donde podemos decir, bueno, eso es una buena práctica, un buen razonamiento, un razonamiento que realmente no sirve, ¿no? So, por tener fe no es que no razonamos, ¿ok? Hay personas que no tienen fe, y su razonamiento es completamente ridículo, completamente absurdo, no tiene que ver nada con su creencia, simplemente su metodología, simplemente la forma en que está haciendo ese razonamiento, es algo completamente subjetivo, ¿ok? Lo segundo es que cuando él comienza o continúa hablando de estas leyes matemáticas y todo lo que está afinado en el universo, nuevamente, no es bueno para su postura de una mera energía que está haciendo todo esto. Cuando hablamos de cosas ajustadas, diseños, nuevamente, hablamos de una mente, estamos hablando de un diseñador que va a la par con el texto bíblico. Cuando tú lo analizas, tú dices, espérame, no soy bruto, utilizo el razonamiento y la lógica. Tuvo que haber una energía muy inteligente, pero una energía que crea y que destruye, que crea y que destruye, que crea y que destruye y que hace. Una energía, no un hombre que tiene la barba. ¿Pero usted cree en Dios sí o no, Omar? En ese Dios que te estoy hablando. El Dios es una energía, no un ser como ti, como yo, no una persona que está con un libro anotando los pecados que tú haces, por bien o por mal, porque no razona, porque lo que no razona es atribuir todo lo que está diciendo a una energía, la cual no puede probar que es una energía, no puede ir más allá para hablar de lo que está hablando. Nuevamente, para hacer esa afirmación, él tiene que trascender toda la experiencia humana, tiene que trascender toda la ciencia, todo conocimiento del ser humano para llegar a ser lo que está diciendo. Eso, eso no razona. Si comenzamos en el Génesis, Dios hizo el mundo y se dio cuenta que la luz era buena. ¿Qué significa el razonamiento? Que no sabía lo que estaba haciendo. ¿Cómo así? Pero si yo... Ok, esto es un error que es bastante común. No tengo problema con que él diga esta objeción porque no es tan simple, ¿no? ¿Verdad? Cuando entendemos, ¿verdad? Cuando atacamos el texto bíblico, no podemos ser literales en el texto bíblico, sino que tenemos que atender el texto dependiendo del género literario que estamos leyendo, entender el trasfondo cultural, hablando del contexto histórico. ¿Qué pasa? Cuando entendemos que el texto bíblico lo escribe un ser humano, bien como él dijo, tenemos que entender que se está escribiendo desde el punto de vista, desde el punto de referencia del ser humano. Así que el ser humano, el autor, puede estar describiendo la historia de esa manera, pero no significa que realmente Dios no sabía lo que estaba haciendo. Simplemente es la manera en que describe la historia, en que describe lo que está ocurriendo. Pero no quiere decir, nuevamente, que es como que Dios no sabía lo que estaba haciendo. Esa es simplemente una mala interpretación. Bien, una pregunta. ¿Dios para ti es perfecto o es imperfecto? Es perfecto. Ok, bien. Imperfecto soy yo. Bien, y nosotros también, claro está. Bien, entonces, oye lo que dice el razonamiento. Una cosa perfecta no hace cosa imperfecta. Lo que está escrito en esa Biblia, en ese papel, se contradice desde el punto hasta el final. Dime un punto y te lo aclaro. Ok. Cualquier punto. Una cosa perfecta, la palabra lo dice, no puede hacer cosa imperfecta porque está en contra de lo que está diciendo. Creo que esta objeción es tremenda objeción. Creo que mucha gente tiene esta pregunta. Lo que yo diría es que, por ejemplo, yo, un ser humano que pienso, un ser humano que puede hacer un montón de cosas. Si yo creo este micrófono y este micrófono no hace exactamente lo que yo hago, no significa que el diseño no es perfecto porque el micrófono trabaja perfectamente, cumple con su diseño. De igual manera, cuando Dios nos crea, nos crea en un diseño, pero ese diseño no significa que el efecto es igual a la causa para nada. Dios siendo perfecto, crea este diseño para con nosotros y dentro de ese diseño nosotros tenemos libres verdaderos, podemos elegir lo que queramos hacer y es completamente ilógico decir que Dios te crea con la capacidad de tú elegir y que estés forzado siempre a elegir cosas que estén de la mano o de acuerdo al ser supremo, estén de acuerdo con Dios. No, cada persona tiene su libre verdaderos, cada persona tiene su capacidad de elegir, así que cada persona haciendo cosas imperfectas, imperfecciones, están cumpliendo con su diseño. El diseño sigue siendo perfecto, ok? Bien importante, ser hechos a imagen y semejanza de Dios no significa que somos exactamente como Dios, para nada. Tú sabes que dice el razonamiento, que Dios sabía lo que ellos iban a hacer, que lo iban a hacer mal y que ellos iban a cometer el error. Y que como yo sabía que tú iban a cometer el error, yo te voy a castigar y como yo sé que tú iban a cometer el error, te voy a tener un cuarto donde un diablo, que yo también hice, donde te va a mantener en fuego por toda la humanidad y te va a castigar para que tú no salgas. Porque ya yo sabía, tú sabes que sucede, tú sabes que sucede como lo dice aquí lo que tengo. Oye, oye la pregunta que yo te tengo aquí, oye la que te la tengo aquí anotada. Es una pregunta muy bonita. Y es muy buena la pregunta que va a hacer ahora, pero lo tocamos yo mismo. A respecto del infierno, ¿verdad? Y creo que mucha gente tiene problemas con este concepto del infierno y algo que tenemos que tener claro es que hay varias versiones del infierno. Cuando leemos la otra vez cómo se desarrolla esto del infierno. Lo que sería, creo que es una postura que yo estoy de acuerdo y he visto muchas personas que están de acuerdo con eso. Creo que va por la línea más de lo que decía C.S. Lewis, ¿verdad? Que él decía que le infiernen más una celda que se cierra desde adentro, ¿no? Al final del día, ¿verdad? Yo quizá no estoy muy de acuerdo con la visión tradicional donde, como él dice, está Satanás, está el diablo castigando a todo el mundo. No creo eso. Sí creo que al final hay una separación, ¿no? Están aquellos que pasarán eternamente con el Padre y otros que estarán separados eternamente del Padre, ¿no? Y creo, como dice Frank Turek, como dicen otros grandes apologistas, si nosotros no elegimos estar con Dios aquí, en este momento en la Tierra, entonces Dios no nos va a forzar a estar con él luego de esta vida. Así que el infierno sería básicamente como esa cuarentena, ¿no? Ese lugar donde todos aquellos que no quisieron estar con Dios estarán allá, estarán separados de Dios. Básicamente eso. Pero aún así, vamos a suponer que sea así, sea el infierno tradicional, o sea cualquier versión del infierno. El tú decir eso no razona por tu propia subjetividad no es un buen argumento. No, si al final del día es ese tipo de infierno, es lo que es. Y si vamos a tratar de argumentar en contra de lo que está estipulado, tiene que ser más allá de simplemente porque el razonamiento te dice, porque nuevamente el razonamiento, tú decirlo así, tú ponerle personalidad o entidad a algo que no tiene, como el razonamiento, no valida tu argumento. O cero a diez. ¿El mal existe? Ok. Sí. ¿Dios sabe que el mal existe? Lo buscaste en Google. No, 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 es que te la tengo aquí. Dios sabe que el mal existe. Dios no creo el mal, pero sabe que el mal existe. Ok. Te voy a contestar para que la gente vaya sabiendo. Ok. La Biblia dice que Satanás es el padre. Dios puede acabar con el mal. Claro que sí. Satanás, Satanás es el padre de la mentira en quien nació el mal y fue desde el cielo que pecó. Entonces Dios sabe que hay mal y lo puede detener. Pero espérame, sí, bien. Muy bien. Es que te voy a llevar a un punto, bien. Dios quiere acabar el mal. Sí. Sí, ok, bien. Entonces, ¿por qué no acaba el mal? Esto es una objeción clásica, basado en el dilema de Epicurio, y creo que se remonta hasta un poco más antes de Epicurio. Pero lo que sí es importante notar es que es algo que creo que todo el mundo pelea con esto. Todo el mundo pelea con el hecho del mal, de la maldad. Porque es algo que nos toca. Ver sufrimiento, ver la crueldad, ver la injusticia, ver la maldad que nos azota tanto al día a día. Nos cuesta pensar en un Dios que es todopoderoso, todopoderoso, todo amor, y aún así existe el mal. Ahora, el problema es que ya académicamente los filósofos ateos mismos han dicho, bueno, no hay ningún problema lógico la coexistencia de Dios y la maldad. Para nada. Y alguien que trabajó esto, el Alvin Plantinga, presenta lo que sería el libre verdrío, ¿verdad? Para salir de este problema, ¿no? Porque el problema sería, bueno, si Dios es todopoderoso, pues entonces, o sea, si Dios es todopoderoso, no puede ser bueno. Porque entonces, aunque es todopoderoso para terminar con el mal, simplemente no le da la gana de hacerlo. Por lo tanto, pues no sería un Dios bueno, no sería un Dios benevolente. Ahora, la otra parte sería, bueno, si Él es benevolente, sí quiere acabar con el mal, pero simplemente no puede hacerlo, pues entonces no es todopoderoso. Y entonces lo otro sería, bueno, pues la otra opción sería, bueno, que si, dado que existe el mal, entonces Dios no existe realmente. ¿Veis? Por ahí están con esa tangente. Entonces, el problema, como les dije, pues de manera lógica sí puede existir el mal con Dios, ¿no? Y muchas veces lo que la gente no entiende es que la existencia del mal realmente no anula la existencia de Dios. Y yo tengo un video que hablo precisamente de ese tema, sino que realmente la resalta. ¿Por qué? C.S. Lewis, antes de verla, se era apologista y estaba en contra de Dios, era ateo. Él decía que su gran problema era la crueldad del sufrimiento y todo el problema que pasaba en el mundo. Pero él llega a la conclusión diciendo, bueno, pero ¿cuál era mi punto de referencia? Para yo llamar las cosas buenas o malas, ¿no? ¿Cómo un hombre tiene la noción de una línea curviada si no tiene primeramente la noción de una línea recta? ¿Cuál es el estándar, verdad? Tú puedes tener una verdad sin mentira, pero tú no puedes tener una mentira sin primeramente haber tenido una verdad para corromperla, ¿no? Y convertirse entonces en mentira. Así que cuando tenemos maldad en el mundo, tenemos sufrimiento en el mundo, es porque decimos de manera implícita, ¿no? O actuamos de manera implícita como que sí hay un estándar absoluto de bondad, de perfección, de cosas correctas, ¿no? Y eso es en la misma esencia de Dios. Así que el problema del mal, de manera lógica, no hay problema con él, ¿ok? Puede muy bien existir un Dios todopoderoso, benevolente y de igual manera existir el mal cuando existen seres libres. Si existen seres libres y los seres libres pueden tomar cualquier tipo de decisión, van a ocurrir cosas que son básicamente causa y efecto, ¿verdad? O sea, hacemos cosas que están en contra, no van en la dirección de Dios, de sus estatutos, pues obviamente vamos a tener el tipo de mundo que vamos a tener. Así que no hay ningún tipo de problema lógico en ese sentido y nuevamente los mismos ateos saben eso, los mismos ateos ya se han quitado ese sombrero o esas ganas de argumentar de esa manera, por lo menos los académicos, ¿no? Lo otro sería que sí hay un problema en el mal cuando hablamos de la parte emocional del mal, nuevamente porque nos toca, pero ¿cómo resolvemos entonces la problemática emocional del mal en Cristo? En Cristo tenemos la paz que sobrepasa tu entendimiento, en Cristo tenemos aquel que sufrió mucho más que todos nosotros, aquel que trataron de manera injusta, pero en él tenemos descanso, en él tenemos seguridad, en él tenemos todas las cosas nuevas, ¿no? Así que para el problema lógico del mal, no hay un problema lógico, para el problema emocional, descansamos en Cristo. Si yo elijo el pecado, ¿tú no me puedes castigar? Claro que sí, no me puedes castigar porque hay amor, no me puedes castigar porque se llama libre albedrío, libre. No, no, no. Si yo me caso con Jessy o me caso con María, tú no me puedes a mí decirme que no me puedo casar ni con Jessy ni con María, yo puedo decidir. Entonces sigue la pregunta. Bueno, amor realmente no significa aceptación, ¿verdad? Los padres aman a sus hijos, pero no significa porque simplemente aman a sus hijos, van a aceptar todo tipo de conducta, ¿verdad? Y el padre que corrige es un padre que ama. Ahora, en este caso, por lo que está hablando Cristian, verdad es que, bueno, si Dios me da libre albedrío, ¿cómo es que el final va a condenarme nuevamente? Cuando hablamos del final de los tiempos, lo que va a ocurrir es simplemente una separación. Y por cuanto tú tuviste tu libre albedrío y tú elegiste estar separado de Dios ahora mismo, pues vas a seguir separado luego. No hay un problema con eso. Entonces queremos a Dios para que resuelva los malos, pero cuando queremos hacer los malos, ahí no queremos a Dios. ¿Eso razona o no? Déjame, déjame explicarte, déjame explicarte. Oye, bien, vámonos aquí. ¿Dios quiere acabar con el mal? ¿Me dijiste? Sí, sí, claro. ¿Quiere acabar con el mal? Sí. Ok, bien. Entonces, ¿por qué no acaba? Tiene que responder la pregunta de la mujer embarazada. Bien, porque... Esto es rápido para que aprendan algo, porque pasó mucho en la entrevista. A veces el pastor le hacía preguntas y él no contestaba. Simplemente hacía lo que acababa de hacer. ¿Ves? Simplemente cambiaba el tema. Se iba por otra tangente y obviaba el tema. Y es típico, no solamente él, pero es típico en muchas personas que van a encontrar un intercambio. Pero qué bueno que ella se dio cuenta. Ella se dio cuenta como que, eh, no respondió. Nos quedamos en ese tema. Así que hay que estar pendiente cuando estamos discutiendo de manera amigable, ¿no? Cuando estemos dialogando y teniendo estas conversaciones. Es importante, no, 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 párate, párate. Ese tema, pues, volvemos luego a eso. Pero contéstame la pregunta, contéstame lo que estoy hablando, ¿no? Es importante eso. Mató el papá, mató al hermano y se mató él. Yo creo que hay suficiente maldad en el hombre que sí necesita realmente un Dios. No me estés buscando ahí. No, 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 no. No me estés buscando los chismes de Google, que Google te va a volver loco a ti. No, 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 es que en el Google. Oye, ahora decía mal. No, 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 es que son preguntas. Observe esta preguntita para ti, que es muy chula. ¿Dios podría haber creado el universo con libre abendrío y sin mal? Tremenda pregunta. Y la respuesta es no. Dios no pudo haber creado un mundo donde las personas fuesen libres y al mismo tiempo, siendo libres, estén obligadas a cumplir con toda aquella cosa que sea bueno solamente. Si Dios crea un mundo que es de agentes libres, pues se corre la chanza de que existan personas que comentan actos de maldad. Y esto lo hablaba Rabi Zacarías, que el único mundo posible en el cual el amor exista es un mundo donde sea posible la maldad. La maldad no es en esencia algo, la maldad simplemente se convierte una realidad cuando nos alejamos de Dios, se convierte una realidad cuando simplemente el ser humano decide ser sabio en su propia prudencia y se olvida completamente de Dios. Porque nuevamente Dios es el estándar de bondad, Dios es ese estándar por el cual debemos de vivir. Pero una vez nos convertimos en, no sé, como algo anarquía, ¿no? Vivimos bajo nuestras propias reglas, nuestras propias decisiones, pues vamos a hacer cosas que van en contra de la naturaleza de Dios y ahí entonces el mal como tal se haría una realidad. Pero no, 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 es completamente contradictorio y es una falacia lógica decir, ok, este mundo sería, es un mundo en el cual eres libre, pero no eres libre para decidir algo fuera de lo que es bueno. No, no, si eres libre, pues simplemente tienes la capacidad de elegir hacer cosas de naturaleza de maldad. Sabe que la Biblia es machista, completamente la Biblia es machista. No, hombre, qué es eso. Fíjate que los doce apóstoles, hombre, es un argumento horrible. Con ese argumento, básicamente, dejamos traer que no sabe realmente del texto bíblico y no sabe literalmente nada del texto, básicamente. Primero, cuando vemos las leyes del Antiguo Testamento, aunque ve el sistema patriarcal como una cosa horrible, el sistema protegía a la mujer. Por ejemplo, vemos que la primera persona que se pone a favor de la mujer es Jesús. Digo, Dios desde el Antiguo Testamento, pero no Testamento. La primera persona vemos que da voz, que da lugar a la mujer es Jesús. Es brutal cuando en Gálatas Pablo dice, ya no existe ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer. Porque el Evangelio, la Biblia, el mensaje de la Biblia, establece que todos somos hechos iguales. Establece que el hombre no va por encima de la mujer, ni la mujer va por encima del hombre. Así que, de hecho, la evidencia que utilizamos como de las más fuertes, que utilizamos afuera de la resurrección de Jesús, es que los testigos de esto, a donde primero Jesús aparece resucitado, ¿a quién fueron? A mujeres. Siendo esto el hecho más importante, según Pablo, Pablo dice que si Jesús, si no hay resurrección, Jesús no resucitó, y si no resucitó, ahí quedó el Evangelio. Entonces, ¿cómo es posible que Jesús haría algo así y se aparecería entonces a frente de mujeres? ¿Por qué la mujer iba a ser aquella que tenía el testimonio de Jesús resucitado? ¿Y por qué, si realmente son machistas, por qué el autor bíblico, verdad, estaría escribiendo esto en una sociedad donde quizás sí es machista? Pero que la sociedad sea machista no significa que el texto bíblico sea machista. Que se escriban cosas y se vean comportamientos machistas no significa que Dios estaba a favor del machismo o que el sistema de Dios es machista, para nada, en lo absoluto. Vemos a través del texto bíblico. Bueno, ¿verdad qué tan brutal que Dios dice, la palabra dice, verdad, que el hombre tiene que amar a la esposa como Cristo ama a la iglesia? Y Cristo amó a la iglesia de tal manera que dio su vida por ella. Así que, ese tipo de argumentos simplemente se nota, ¿no? Que desconoce el texto bíblico. Ok, so, vamos a dejarlo ahí. Lleva aproximadamente unos 46 minutos el video y he tocado un fragmento pequeño de todo el debate. Así que, vamos a hacer algo. Les voy a dejar el enlace del video original completo para que Bayo lo escuche. Analícelo. Y si ven algún tipo de argumento que ustedes piensan que es muy difícil o quizás no me explique muy bien alguna cosa, pónganlo en los comentarios y voy a tratar entonces del otro video respondiendo a lo que ustedes comenten y a cualquier otro tipo de argumento que ustedes hayan escuchado en la entrevista. En conclusión, en mi opinión, los argumentos de Cristian no son sólidos. Sí creo que las preguntas son buenas y sí creo que las preguntas hay que contestarlas. Pero no creo que su metodología o sus argumentos están muy bien pulidos, por así decirlo. Creo que se desmantelan con mucha facilidad cuando conoces el texto y cuando comienzas a analizar un poquito más. Así que, gracias por estar aquí conmigo. Dale like al video. Dale a la campanita. Recuerda siempre estar pendiente a los videos. Sé que hace tiempito no subía nada, pero suscríbete porque por ahí viene el Season 2 y voy a hacer más videos bien interesantes. Así que, nada mi gente, los quiero mucho y los bendiga.